Amigos, recién acabamos de ver la Bundesliga, vamos a arrancar ahora con la Bundesliga 2 y la 3 Liga Arrancamos, local y visitante, y local y visitante El Nuremberg y el Heidenheim Pasamos al Brandswich y el Erzgesbirge Bueno, se me complica ya un poco No voy a decir mucho los nombres, si ustedes lo ven en la pantalla Local y visitante y local y visitante Bundesliga 2 Dusseldorf y el Pauli Vamos con el Pauli Dusseldorf, local y visitante San Pauli Local y visitante, muy tranquilita las camisetas de esta temporada Nada raro, las últimas estuvieron muy pero muy buenas Esta temporada Fue a lo clásico Fue a lo clásico, local y visitante del Pauli Vamos con el Great Flour, que también tiene lindas camisetas Mirá que linda la verde, mirá Mirá con el metido de diseño ahí Y esta también, muy bonitas Las dos camisetas, local y visitante del Hamburgo Que ahí también le puso un poco de onda La blanca, bueno, característica del Hamburgo Pasamos al Hannover 96 y el Holstein Hannover, local y visitante Marca Macron, local y visitante Puma Para el Holstein Vamos con el Jean Ressensburg Y el Karl Jürer Pasamos, local y visitante Local y visitante Paderborn Paderborn Que subió y bajó Y ahora lo tiene el estadio Y ahora lo tiene el estadio Otra vez en la segunda división Vamos con el Osnaburg Y el Bursul Local y visitante Local y visitante Linda esa La última Y así pasa la Bundesliga 2 Y vamos a la 3 Liga Lo tenemos en 1860 Múnich Cómo bajó, cómo se fue Lindo para un modo carrera Porque además tenemos estadio Del Múnich Podemos arrancar Con el Múnich 1860 Si no me equivoco Con el Olympiastadion De Berlín El Olympiastadion De Berlín Si no me equivoco No me quiero equivocar Bueno, me puedo ya equivocar Creo que sí Ese era el estadio del Múnich Ah, qué linda Está como la cebrita De, si me equivoco Del Duisburg Sí, Duisburg Dinamo Dresden Y el Bayern 2 Local y visitante De Dinamo Dresden Linda camcita esta Me gusta El Bayern 2 Ingolstadt Lisbica Ingolstadt Local y visitante Local y visitante Halser Y el Hansa Rostock Otro equipo para Un modo carrera El Hansa Rostock Pero me quedo con 1860 Munchen Local y Salausten También Pero bueno No tiene estadio Local y visitante Magdeburg El Saarbrücken Local y visitante Local y visitante De Patrona Díaz Que como me cansó Lo vi tanto ya Que tantas camisetas Le mandaron ese Que aburrió Local y visitante Local y visitante Waldorf Y el Turk Kuku Los turcos Llegaron hasta La 3 Bundesliga Los turcos Llenos de turcos Alemania Y hasta armaron Un club Hasta con escudo Turco Los turcos Turku En la 3 Liga Yo ya lo Este equipo Lo llenaría de turcos Y lo haría Campeón de La Bundesliga Y de la Champions Sin lugar a dudas Utreganching Ahí tienen otro modo carrera Con Turkuku Y el Lubeck Lubeck con terrible Parece un logo De cerveza Este de Lubeck Muy bueno Ahí tenemos local y visitante Con los dos patrones Que le acabo de decir Que me cansé de verlo Bueno Las dos camisetas Con el mismo patrón Y acá la marca Esta es una cerveza Terrible ¿Qué logo de cerveza Que pegó Lubeck Para cerrar No Victoria Kong Y el Wiesbaden Ahí si cerramos La 3 Liga Con estas dos camisetas Es el patrón este nuevo De Puma Que lo tienen hasta los arqueros Ahora la tienen la camiseta De equipo Y acá Mira que linda Estas dos Esta está buena Esta es medio Cocoliche Esta Esta está buena Esa está linda Del Wiesbaden Y el Victoria Kong Con esa camiseta Puma Señores Así llegamos A esto Lo que tiene que ver La 3 Liga Me haría un 1860 Un modo carrera Con ese Y con el Turcugu Y usted lo llenaría De turcos Con cara real Todos los turcos Que tengan cara real Van a Turcugu Y lo hacemos subir A Bundesliga Y campeón de Europa Señores Bundesliga 2 Y 3 Liga En FIFA 21 No se olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscríbete al canal Y activar la campanita Para estar todas las novedades Del canal Y nos estamos viendo En un próximo video Chau Chau